hola que tal y tu el de esta hablando de que oso al parecer no es el abuelo de delaira pero antes de comenzar el video quiero que te suscribas a mi canal y me des un like yo bueno yo tengo esta teoría de que oso no es el abuelo de delaira y mercedes y oso no terminaron juntos porque porque a oso en un vídeo que sacó ni que lo don dijo o sea no van a mi mercedes no van a quedar juntos y yo como así y también por lo que va sucediendo vemos que mercedes se quedó atrapada con eva y no creo que les dé tiempo como para volver a encontrar con oso creo que a una tercera temporada porque no les va a alcanzar el tiempo ahí como para poner entonces van a alargar un poco más la historia y también cuando mercedes y veros estaban en el futuro mercedes dijo yo sí sé que fui feliz con mi osito y eva sí claro y mercedes eva porque acaso no fui feliz con oso entonces aquí en teoría yo digo que oso fue un novio que tuvo mercedes más no llegaron a casarse ni a tener la mamá de delaira y por eso oso no es el abuelo de delaira yo creo que fue y también cuando mercedes viajó ahí como en un este cuando quedó encerrada ahí cuando quedó encerrada en el bucle ese temporal de los 87 vio su futuro y vio que terminaba sí o sí con el oso tenían que terminar de alguna otra manera así no fuera por eso y entonces eva tal vez se queda en el 57 entonces por eso es que yo digo oso fue como un novio que tuvo mercedes antes de con antes de conocer a su esposo verdadero hacia el abuelo de delaira pues que yo digo que oso no es el abuelo de delaira además cuando mercedes y yo estaba en el futuro mercedes vio unas fotos y ahí no estaba oso también tengo la teoría de que oso ya fallecido ahí cuando mercedes vio esas fotos entonces puede ser alguna de sus dios teorías porque o sea yo tengo yo creo que oso no es el abuelo de delaira puede ser tal vez cambien la línea temporal y ahí sí oso sí es el abuelo de delaira espero que les haya gustado el vídeo y antes de despedirme quiero mandar un gran saludo a estas personas si tú quieres hablar solamente comenta y yo te saludo espero que les haya gustado la música que puse de fondo así vamos a ir poniendo así como los vídeos con música de fondo para ir ya como cambiando y síganme en instagram ahí también subo información importante de cruz 57 segunda temporada y que tengas un buen día tarde o noche chau